Ministerio del Interior Nada como lo manaba, la venimos trabajando dentro de una campaña de valores identitarios de los manabitas que buscamos fortalecer. Entonces uno de esos valores es el autocuidado y es ahí donde nace la idea de poder realizar nada como lo manaba en una tarde de unir deporte y música. Y qué más, y qué lindo podernos unir y celebrar que podemos correr para poder ayudar a los angelitos que tenemos en nuestra provincia. Nosotros como Policía Nacional vamos a disponer de un numérico de 93 servidores policiales para lo que es el control de la carrera atlética y además hay un festival artístico. También está nuestro amigo Paquito Policía y además el show de canes para la diversión de los asistentes. Las vías alternas son las que vamos a nosotros a precautelar que se mantengan totalmente permeables y que puedan fluir los grupos vehiculares que vengan al evento. Nosotros como Policía Nacional el compromiso permanente de estar para precautelar la seguridad de todos los asistentes. Así que amiguitos, acompáñenme, va a estar la policía, vamos a tener artistas invitados, vamos a tener a los canes de la policía y al mago policía. Así que amiguitos, los espero el día sábado. ¡Chao!